Bienvenidos, bienvenida, esta es hora de nuestra práctica del día. Hoy continuamos con las 108 puertas del Dharma que nos deja Maester Dogen en Shoguenzo, así que, bienvenidos. Por favor, tomamos refugio en Buda Dharma Sangha. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sankhaya, Namo Namah. Om, Om, Hom. Om, Om. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Es un privilegio. Gracias. 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 Gracias.